¿Realmente Boloña no tiene más que 2 mil soles para pagar mensualmente? Según la Procuraduría, en una estratégica jugada familiar, Boloña ha traspasado bienes a su esposa por un monto de 5 millones de dólares. Y por último, si efectivamente Boloña no tiene dinero, ¿por qué comprar una empresa que ya tenía tantas deudas sin tener el capital suficiente? ¿No es algo absurdo para un exministro de Economía que se jactaba irónicamente de un manejo responsable de su caja fiscal? ¿O esta responsabilidad siempre se basó, como señalaban sus críticos, en aplastar los derechos laborales? Nos hubiese gustado conocer su verdad, pero por lo menos serviremos de medio para que esa gente pobre con la que alguna vez, cuando quiso ser presidente, pasó la noche, le dé un mensaje. Yo lo único que le pido, señor Boloña, es que se ponga una mano en el pecho. Yo lo único que necesito es mi dinero para poder ahorita salir adelante con la enfermera que yo tengo. Que no le deseo a ninguna mujer pasar por esta etapa del cáncer. Es lo único que le pido, señor Boloña, póngase una mano en el corazón, por favor. Lo único que le pido, yo no le pido más, solamente que me pude mi liquidación y mi letra, nada más. Gracias, señor Boloña, así me he entendido. Gracias.